Piénsalo bien, ¿cuándo lo has oído decirlo? No recuerdo exactamente, pero seguro que lo ha dicho. Sí, de acuerdo. Trata de recordar una vez, solo una. Cuando se lo digo, siempre dice algo como, también yo o lo mismo. Creo que tienes razón. Sí, creo que no puede decir las palabras, te amo, es algo extraño, ¿verdad? Buenos días. Oh, buenos días. Uy, ese traje te queda muy bien. Gracias por regalármelo. Oye, ¿tú le regalaste ese traje? Sí, es un regalo de cumpleaños. De los próximos tres años. ¿Te sientes bien? Muy bien. Es más, soñé algo bello sobre mamá. Ah, es genial. ¿Qué fue? Bueno, yo era una niña de cuatro o cinco y me llevaba a algún lugar y me tomaba de la mano. No sé adónde, pero me sentía tan segura. Quisiera soñar así. Mamá tendría que tocar antes de entrar en tus sueños, Phoebe. Oye, ¿qué estás haciendo? Debes tapar tu boca cuando haces eso o el diablo podría entrar. En especial el viernes trece, ¿eh? Dime, ¿ese amuleto que compramos anoche era para ti? Sí. Y este. Y estos. Organizamos una colecta de fondos con el tema de las supersticiones en el restaurante. Necesitaré mucha suerte. ¿No crees que te estás excediendo un poco? Con todos los duendes y demonios que hemos visto, no lo creo. Piper, esas cosas son reales. Las supersticiones son cuentos de viejas inventados para explicar la mala suerte de algunos. Las estadísticas muestran que más cosas malas pasan el viernes trece que otros días. Conocí a Jeremy en viernes trece. ¿Ah, sí? Sí, y quiso asesinarme. Después descubrí que había una superstición que dice que cualquier relación que se inicie el viernes trece está perdida. Muchas cosas malas pasan el viernes trece porque la gente gasta energía creyendo que le sucederá algo malo. ¿Phiby? Ah, en realidad prefiero la versión de la superstición, la buena suerte, que es lo que espero que este amuleto me traiga durante mi entrevista de trabajo en la agencia de bienes raíces. ¿Me llevas? Ya es tarde. Claro. De acuerdo. Bueno, que tengas un buen día, Prue. Te amo. También, ya. Quisiera saber si sabe que lo hace. Hola, Andy. Hola. ¿Está Prue? ¡Oh, Prue! ¡Te buscó un policía! Nos vemos, Andy. Se hace tarde.